Desde el espíritu de un niño que vuelve para visitar su altar, un video de un espectro tan imposible e impactante que realmente te hará cuestionar tu escepticismo en lo paranormal, y hasta la triste y aterradora psicofonía captada en vivo por un noticiero. Esta es solo una pizca del terror y misterio que conocerás en este video, videos tan escalofriantes que te erizarán la piel y que te harán agradecer que jamás te hayan ocurrido a ti. Porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, videos de terror nunca antes vistos, tan aterradores que te erizarán la piel. Número 6 Para Luis Antonio Caporal Vadillo, uno de nuestros suscriptores, el pasado día de los muertos será una fecha que jamás olvidará. En medio de una grabación donde mostraba las ofrendas que las personas suelen dejar en un altar, la cámara registró una situación que, bajo su criterio, es absolutamente paranormal. No sabemos si este altar era de un adulto o de un niño, pero lo que sí podemos notar es que una pequeña figura transparente aparece. Figura similar a la silueta de un niño, que se acerca al altar como si quisiera ver su propia fotografía. Sé que es un imposible, increíble, pero juzga tú mismo. Gracias por ver el video. El objetivo de la grabación no era otro más que mostrar lo bonito que había quedado el altar. Sin embargo, la cámara también alcanza a captar una extraña figura de aspecto fantasmal. La viste, ¿verdad? Parece asemejarse a un niño, el cual queda mirando fijamente el altar antes de desaparecer. Fíjate, esas parecieran ser sus manos. Pareciera acercarse al altar. Como que se acerca y tan pronto pone sus manitos en él, desaparece. Una presencia casi imperceptible que en un momento no fue advertida, pero que quedó inmortalizada en este registro que nuestro suscriptor quiso compartir con nosotros. ¿Será el fantasma de un niño el que vemos en las imágenes? Dime qué es lo que crees tú. Número 5 El siguiente video también es extraño, y es frustrante que lamentablemente quien lo grabó, no grabó un poco más de lo que estaba pasando. Verás, un suscriptor que no quiso revelar su identidad, nos escribió contándonos que él trabaja como guardia de seguridad. Tiene 48 años de edad. Estaba haciendo sus rondas, y hace días decidió grabar sus recorridos. Simplemente porque un par de veces creyó escuchar una psicofonía y esta vez no quiso perdérsela. Sucede que un día mientras revisaba las grabaciones, notó un evento extraño. Una silueta extraña e imposible que se observó en los productos de ventilación. Ese es el video que nos envía. Un pequeño video de 3 segundos que deja ver justo lo paranormal. No sabemos si quizás pasó algo antes o después. El suscriptor no nos da más información. al respecto. Solo nos informa que no pudo enviar el video completo por espacio. Es por eso que solo nos envía un fragmento. ¿Qué ves tú aquí? Según él, es el rostro de una niña. Logras verle las facciones. Podrá ser simplemente un animal que se infiltró por los ductos. Al menos para mí, cuando aplico slow motion, eso no se ve como un animal. Es más, parece realmente ser una cabeza humana. Algo que según nuestro suscriptor, es prácticamente imposible. Dime qué es lo que crees. Número 4 Era una ronda más. Sin embargo, para Jorge Pineda, un guardia de seguridad, esa jornada marcó un antes y después en su oficio de guardia. En su correo menciona que comenzó a ver una inquietante figura grabada por las cámaras de seguridad. Una extraña manifestación, cuyo relato, captado en el momento, lo hace aún más impactante. Mira tú mismo. Che, son las 3 de la mañana. Creaba constancia que realizando el turno, la ronda de las 3 de la mañana. Los perros estaban demasiado inquietos. Y se pudo notar una extraña en presencia en las, en la puerta del lado del depucio. La cual cuando se, se realizó la inspección, no aparece nada y en la cámara la marca. Aquí como la pueden observar, parece una mujer. Los perros están muy inquietos. Y al realizar la ronda por el área, no se encuentra nada. Sin embargo, y a pesar de la extraña e intimidante situación, de igual forma Jorge partió a revisar el lugar sin encontrarse en esta oportunidad, con nada anormal. O al menos eso creía, hasta que vio la repetición del video que captó estando allí. Este es el sector donde aparece la mujer, marca en la cámara, no se observa nada. Si pueden apreciar en la cámara, también se ve este poste, este poste que está aquí. También lo marca la cámara, pero la silueta de la mujer aparece aquí. En lugar de encontrarse con la luminosidad de aquella silueta, porque recuerda, era brillante. El esperaba ver una mujer vestida de blanco. Pero en su lugar, su cámara captó la presencia de una oscura sombra, a solo metros de él. La sombra de un hombre que en sus palabras, es imposible que él haya proyectado debido a la oscuridad que existe en el lugar. Tan solo fíjate, se ven unas piernas. Primero pensé que quizás se debía a una luz a sus espaldas. Pero si fuese así, no debería proyectar una sombra al suelo. Miro esta sombra y mi mente inmediatamente detecta que no se trata de una proyección de su propia sombra. Quizás porque casi no hay luz. Para que haya una sombra, debe haber luz. Él afirma que solo es posible iluminar ese sector, ocupando una linterna. No existen focos. Nada que alumbre este lugar. Razón por la cual, hace imposible que se trate de su sombra. Es decir, alguien debería haber estado detrás de él iluminando con la linterna de su teléfono. Para que esta sombra exista aquí. Pero no. Él estaba solo. Si la sombra no es de él, entonces ¿a quién pertenece? ¿Una persona? Tampoco. Fíjate como de pronto, desaparece con rapidez. Sin lugar a dudas, una noche que nuestro suscriptor recordará para siempre. Número 3 Todos los videos que has visto en ese top, han sido enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera, no dudes en escribirme al correo que la ves en pantalla, o como mensaje directo a mis redes oficiales. Y si te gusta mi contenido y quieres apoyarme de alguna manera, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita. Sin más, continuemos. Número 3 Paranormal Brothers Paranormal Brothers es un canal de YouTube dedicado al estudio de los fantasmas y espectros. Suelen acudir a casas o eventos donde se han reportado cosas paranormales, y con herramientas como cajas espirituales salen a investigar. Lo que los hace diferente, es que suelen llevar a un perro que suele detectar las anomalías primero que ellos. Eso estaba ocurriendo en este video. El perro había comenzado a detectar cosas extrañas en esta casa, y sacaron sus herramientas para detectar lo que sea que hubiese aquí. Mira el resultado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, lo que suena, cuándo. ¿Qué pasa? That's a dog I got my spirit box running Digital's on Asking the spirits to pick on my dog I give you permission to pick on him Don't hurt him, just pick on him Can you call him downstairs? Can you make a noise so he can hear you? Can you make a noise so he can hear you? Primero el fantasma dice cat O gato en voz alta Y uno de los hermanos se ríe Porque el fantasma confundió al perro por un gato Pero para el perro Nada de esto parece una broma Mike, uno de los hermanos Le pide al espectro que suba los escalones Observa la reacción del perro Pero lo más importante Nota los orbes que por primera vez Durante la grabación Comienzan a observarse Lo ves Luego la cámara de Mike Comienza a perder el enfoque Algo que más tarde él confiesa Es sumamente extraño que ocurra Al mismo tiempo que su perro Sale corriendo a buscar Que es lo que se veía ¿Será esto real? Número 2 Todo un país estuvo pendiente de su búsqueda Con la esperanza de encontrarla Pero lamentablemente Anaía Espindola Había fallecido en la ciudad de Viña del Mar Un caso que a comienzos de este año Llamó la atención de todo Chile Desde que esta joven desapareció Sin dejar más rastros Que unas cuantas imágenes Captadas por cámaras de seguridad Ubicadas en la vía pública Se hizo un barrido completo Por cada cámara de seguridad Que pudiera dar con su paradero Así es como la gente se enteró Que la última persona Que la había visto con vida Fue una extraña mujer A la que aparentemente Anaí algo le dio Quizás dinero Nada de información fue útil Para hallarla Así Hasta que un día Y por redes sociales Comenzara a circular El extracto de un video Cuando Anaí Aún no era hallada Registros en donde Uno de sus familiares Pedía apoyo Por cualquier medio de comunicación Que se le cruzara por delante Fue en uno de estos despachos Donde una extraña Inexplicable voz Se hizo presente Asombrando a todos Quienes en ese momento Se encontraban frente a la pantalla Presta atención Ernesto ¿Cuál es la principal hipótesis? Ernesto ¿Cuál es la principal hipótesis? Ernesto ¿Cuál es la principal hipótesis? ¿Qué logras escuchar tú? ¿Cuál es la principal hipótesis? ¿Cuál es la principal hipótesis? Para muchos La palabra ayuda Entrecortada Se distingue claramente en este registro Afirmando que podría tratarse de una psicofonía emitida por el espíritu de la joven Que abogaba por un pronto hallazgo de su cuerpo Una hipótesis que si bien no puede ser comprobable Sigue un patrón prácticamente similar al de muchos otros casos de este tipo Casos de los cuales algunos también hemos tocado con anterioridad en este canal ¿Recuerdas el caso del profesor Nibaldo? O el caso de Fernanda Maciel En ambos casos las supuestas psicofonías relataban pistas de la forma en como fallecieron ¿Será la voz de la joven la que se logra captar en este registro? Déjame saber qué es lo que crees tú Número 1 Y concluimos este top Con una secuencia tan extraña que para Olga Morales Una de nuestras suscriptoras No obedece más que una falla en la realidad Cuenta que recorriendo TikTok Se encontró con la grabación de una avioneta cuya estela Parece haber salido de un cuento de fantasía Observa Callen, callen Está pasando una avioneta chorro Y se le ve la sombra, loco Nunca había visto esa hueá Y para allá abajo también Se le ve la sombra Es la sombra, ¿cierto, Mimi? Hay mucho sol Pero se le ve la sombra No me gusta el sol No me gusta el verano Mira hasta allá Y se le sigue viendo la sombra Cuático Guau, nunca había visto eso Bueno Hasta ahí nomás A primera vista Evidentemente Aquí hay algo que no concuerda ¿Por qué rayos se ve reflejada La sombra de esta estela de humo Emitida por el avión? Es que tan solo mira ¿Cómo es que estando el sol arriba La única fuente de luz Se proyecta la sombra aquí? Por lo general Toda sombra Se ve reflejada en el suelo Y no en el aire Si el avión hubiese cruzado Por sobre esas nubes El trazo dejado por la estela No se vería tan nítido Ni mucho menos Habría proyectado sombra alguna Si se ve la estela aquí Su sombra está abajo No puede estar allí en las nubes Es extraño, ¿verdad? ¿Cuál es mi equivocación? ¿Qué estamos mirando mal? ¿Existe alguna otra forma De generar esa línea? ¿O cómo lo dice nuestra suscriptora? Se tratará de un fallo En la realidad Déjame saber ¿Qué es lo que opinas Tanto de este metraje Como de los anteriores Debido a que este video Ya ha llegado a su fin Soy Breakman Y este ha sido Tu break ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!